Ahava, bendiciones. Mi nombre es Aurea. Soy sacerdotisa de María Magdalena, Reiki Master, maestra de Reiki, y trabajo con las frecuencias, el sonido y la energía. Y felicidades en este lunes, Magdala. Este día es el día de la semana que está alineado con la letra aramea Bait. Y Bait significa casa, hogar, significa ir adentro, es como el útero de la creación. Ahorita, con toda esta energía, tuvimos la puerta del león, la luna nueva, Mercurio está retrógrado. Estamos marchando a la luna llena en Acuario, que va a ser el 19 de agosto. Y la energía se está montando, está intensa. Y pueden haber discusiones, pueden haber un poco de caos, un poco de bloqueos, que parece que la cosa no fluye. Así que para alinearnos más con la creación, con nuestro poder, con el corazón, porque todo proviene del corazón, vamos a hacer una activación de sonido con estos bellos cuencos de alquimia de cristal, crystal tones. Y las notas que estamos tocando es el F y el F agudo. Y estamos trabajando con dos frecuencias, con el 432 Hz, que es una frecuencia que nos alinea, que nos ancla, que nos alinea con la energía de la Madre Tierra. Es una energía muy acogedora y con el 528 Hz. El 528, este es como se suena, es la energía del amor. Es una frecuencia de la restauración del ADN. Y más que el ADN físico, es más el ADN, activar el ADN espiritual. Porque si uno, el ADN siempre está replicando. Pero si uno no está consciente, el ADN replica los traumas, los patrones que heredamos de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad, de nuestra cultura, todo eso. Y eso es lo que estamos en este punto, donde estamos rompiendo con los patrones que hemos heredado. Y estamos trazando un nuevo camino, un nuevo destino, una nueva manera de desplegarnos por el mundo. Una creación que va a ser más alineada con con el alma y con lo divino. Así que pueden poner la mano derecha en el corazón, la izquierda en el útero. O pueden hacer este mudra. El dorso de las manos están juntas. Y como una copita, un poco curvado, enfrente del útero. Y este es el mudra de Saratamar, de la hija divina. Y nos alinea con la creación. Y voy a cantar tres mantras. El primero va a ser Inana Ahava, en arameo. Significa, yo soy el amor. Pero es amor en una manera más profunda. Es el amor en servicio, el compromiso de encarnar la energía del amor. De utilizar la creación que somos para alinearnos más con lo divino y para engendrar más amor y más creación, más comprensión, más comprensión, más compasión, más paz. Y dos mantras más. Hineni, que significa rendirse. Que uno deja todo a lo divino. Y la otra es Jaimenuta. Y Jaimenuta significa tener fe. Y en el acto de tener fe, uno sabe que tiene fe en lo divino, pero a la misma vez, el divino, Dios, Diosa, Alaha, tiene fe en nosotros. Así que es una co-creación. Cada momento es una co-creación con lo divino, con las energías cósmicas de la creación. Y así empezamos. Respiración amplia y profunda. Y nos abrimos a recibir. Y si notas, estoy sentada en mis rodillas. Mis pies están debajo de mis caderas. Y eso es para mantener el ego en check. Tener el ego en control. Que el ego no nos está liderando, pero estamos dejando que el alma nos lidere. Inanna a casa. Inanna a casa. Inanna a casa. Inanahaba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!